Gracias, gracias. Y bueno, pues con la entrada en vigor del Tratado Comercial entre Estados Unidos y Canadá, México y Canadá, uno de los sectores más afectados, pues tendrá que ser el agropecuario a causa de presiones laborales. Pero mejor platicar con Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, pues para que nos ponga en contexto cómo está esta situación. Muy buenos días. Muy buenos días, mi señora Ana María, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Tenemos varios temas, Bosco de la Vega. Gracias de veras por platicar con nosotros y queremos entender cómo está el sector nacional agropecuario en este momento. Mira, quisiera darte un antecedente, Ana María. Participamos y me tocó hacerlo personalmente desde el 91-94 en el primer Telecam. En ese periodo, el sector agroalimentario se multiplicó por 7.25 veces su comercio y somos superhabitarios en intercambio comercial desde el año 2015. Y a partir del 2016, somos el primer proveedor mundial de alimentos de los Estados Unidos. Y estamos muy contentos porque esta alianza público-privada, que fue la relación de negociaciones del T-MEC, pues fuera transeccional, que pasara una estafeta de un gobierno a otro, y que pues este gran T-MEC nos dará certidumbre, reglas claras en este gran bloque, que es el bloque más exitoso del mundo. Ahora, como Consejo Nacional Agropecuario vemos muy buenas oportunidades, pues primero la continuidad del libre mercado, segundo, se integraron 10 nuevos capítulos que lo fortalecen, y de los 22 anteriores, pues se modernizaron. Y tercero, para el sector agroalimentario es muy importante que en las medidas sanitarias y fiscosanitarias, es el proceso más ambicioso y exitoso negociado en la historia de los TLC, sobre todo porque las decisiones se van a tomar en base a ciencia. Ahora, si nos vamos, ¿qué problemas vemos? Vemos problemas serios en la inadmisible oferta política de Robert Lighthizer a los productores de Florida y Georgia, les escribe el 9 de enero de este año, y les ofrece investigaciones encaminadas a generar un esquema de estacionalidad. ¿Qué quiere decir? Es decir, que en las épocas del año que a Florida y Georgia les convenga, no van a dejar que México exporte esos productos a Estados Unidos, situación que viola al propio T-MEC y viola las reglas de la OMC, y ahí vamos a trabajar con nuestro gobierno, con Secretaría de Economía, con Congreso, con la Secretaría de Agricultura, para que esto nos permita. Y el segundo gran tema que traemos, que es un verdadero tema y complejo, es el tema laboral que enfrentamos. Y ahí tenemos récord de que traemos antecedentes, quieren hacer demandas para el tema infantil, y para el tema del trabajo forzoso, y ahí estamos trabajando con nuestra Secretaría del Trabajo, estamos haciendo los protocolos, es un tema proteccionista, y es un tema que vamos a querer defender a capa y espada, que no vamos a permitirlo. Ahora, el tratado en sí, como lo vemos como sector agroalimentario, pues es una buena noticia, pero no es muy buena si no va acompañada de confianza, certeza a las inversiones nacionales y extranjeras, Estado de Derecho, seguridad a las personas y sus bienes, y una gran coordinación entre los sectores de la producción. Y al día de hoy, Ana María, lamento decirte que, pues en esta gran crisis, con una caída esperada del menos 10.5 del PIB, con una violencia desbordante, con un tema de grandes muertes de personas que lamentamos mucho, y de empresas que lamentamos mucho. Estamos hablando que hay 10 millones de desempleados, y otros 10 millones que se integran a la pobreza extrema. Es una situación que nos preocupa mucho, sobre todo que no estamos en la misma mesa. Gobierno, iniciativa privada, sindicatos, academia, intelectuales, sociedad civil. Esta crisis es la más fuerte de los últimos 90 años, y desgraciadamente, hoy por hoy, no estamos trabajando en equipo. La verdad es que, pues hemos estado viendo este tipo de manifestaciones y de expresiones por parte de distintos sectores. ¿Qué es lo que pasa, Bosco? Si finalmente nos necesitamos todos, si ustedes son una fuerza productiva muy importante, ¿en dónde estamos atorados y por qué? ¿Cuál es tu diagnóstico? Mi diagnóstico es que la visión de nuestro gobierno no ve la profundidad ni la gravedad de lo que se viene. Y si el actual gobierno quiere proteger solamente a los más pobres de este país, estamos totalmente de acuerdo con nuestro gobierno. Pero si nuestro gobierno no trabaja en equipo con quienes generamos el empleo, generamos los impuestos para que mantengan esos programas sociales, nos va a costar a todos. México es el país que menos ha invertido como medida contracíclica en esta crisis. Estamos a la altura de Trinidad y Tobago, menos del 1% del PIB. Vemos otros países hermanos de Latinoamérica que andan entre el 5% y el 10%. Vemos Europa y Norteamérica que andan entre el 18% y el 25% del PIB. ¿Qué nos va a pasar? Vamos a caer en un precipicio donde nos va a costar mucho trabajo salir y que va a haber mucho desempleo, más pobreza. Que el Coneval ya esté destinando 10 millones más a la pobreza extrema ya son pésimas noticias. Estamos hablando ya de 70 millones de mexicanos en situación de pobreza. El tema de las industrias, están cayendo en insolvencia, se rompen las cadenas de valor, se paran los flujos. La banca, pues ya viste que ya tornó el primer banco, pero ya tenemos en capítulo 11, en el chapter 11, tenemos ya en Estados Unidos a Aeroméxico y tenemos a varias empresas también, tenemos a AMSA también. Entonces realmente México está entrando en una tormenta muy fuerte, aunque la tormenta es igual para todo, las embarcaciones son diferentes y ya empezaron a hundirse las primeras. Y ahí es donde lamentamos mucho que por decisión de nuestro presidente, porque el sector privado tres veces hemos estado insistiendo en qué proponemos para mitigar esta crisis, para generar el crecimiento posterior a la crisis. La última lo hicimos con gobernadores, congresistas, con académicos. Fueron 68 ideas para transitar muy bien y nuestro presidente no ha sido sensible, no ha querido tenernos cerca. Situación que lamentamos y situación que le va a costar al país. Te propongo un ejemplo. Estados Unidos, para su crisis con China, al sector agroalimentario le inyectó 12.500 millones de dólares. Para el tema del COVID, 19.000 millones de dólares. ¿Por qué razón? El gobierno sabe que sus socios son los empresarios y si no cuida a sus empresarios, no va a tener ingresos futuros y va a tener un desempleo que al rato va a ser un problema social importantísimo en el país. Entonces, México va, en mi particular opinión, por muy mal camino en una tormenta muy compleja que nos va a costar mucho a todos, que va a haber más pobreza, que va a haber más violencia y que desgraciadamente nos va a tocar un tiempo de una recesión. Ya habíamos entrado mal a esta gran crisis y no navegamos bien en ella. Pues estamos tarde, pero a tiempo, pero es un llamado a nuestro gobierno a trabajar en equipo. Situación que nos está dando actualmente. Bosco, permíteme hacer una pausa. Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario y enseguida regreso contigo, por favor. Adelante, Ana María. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58. 5572 48 51 58. A mí... Sí, bueno, querido Bosco de la Vega, seguimos platicando contigo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Teníamos un diagnóstico. Son dos temas a los que quiero llegar en este momento. Con ese diagnóstico, entre que es posible dialogar con el gobierno y jalar en equipo o ponerle algún apoyo a esta agroindustria, ¿qué es lo que están planteando en este momento ustedes? Porque el diagnóstico, pues lo entiendo, pero pues hay que hacer algo independientemente, con y sin apoyo. ¿Cómo lo están viendo? Pues, en la segunda parte, como tú bien dices, mi querida Ana María, el sector privado agroalimentario está trabajando por su cuenta. Sí, estamos muy bien coordinados con Secretaría de Economía, con SADER, estamos combinados con la Secretaría del Trabajo para atender este tiempo, con el Senado, con la Cámara de Diputados. Nosotros estamos trabajando por nuestra cuenta y estamos haciendo un muy buen equipo. Lo que no podemos permitir es que nuestro presidente esté alejado de todas estas decisiones. Está alejado porque así lo decidió y porque decidió que primero los pobres es situación que respaldamos. Pero si no cuida nuestro presidente al país completo, nos va a ir muy mal a todos. El no estar invirtiendo en medidas contracíclicas son muy malas noticias. El estar mandando señales equivocadas a la seguridad, pues son pésimas noticias. Llámale Constellation Brands, llámale las energías renovables. Esos temas nos están afectando porque están afectando la decisión de invertir en nuestro país. Los empresarios mexicanos que conozco, todo el mundo deteniendo sus inversiones. La mayoría de las personas despidiendo personal porque ven la crisis más profunda. No creen la información de la Secretaría de Salud, en especial de nuestro subsecretario Gratel. La curva la esperábamos el día 8 de mayo. No se han cumplido, las enfermedades siguen creciendo. Entonces las empresas están volviéndose insolventes y están despidiendo a su personal. Pero nuestro gobierno no está decidido a apoyar a nadie que no sea los más pobres de este país. Y ahí es donde las empresas están cerrando. Ya van medio millón de empresas que están muriendo. Ve la cantidad de empleados. La incolovia informal la está pasando muy mal. La incertidumbre con el tema de salud sigue agravando las decisiones de los empresarios. Entonces eso nos va a llevar a muy mal caminos a todos y nos pega a todo el país. Y por cuidar a los más pobres, nuestro gobierno está generando más pobreza que nos va a costar en el mediano plazo. Oye, Busco, y en relación a esto de la edad de los jóvenes, trabajadores, niños, de 15 a 18 años, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es que México permita a jóvenes entre 15 y 18 años, María, que puedan trabajar en actividades no riesgosas en el campo. Tú conoces muy bien el campo mexicano y los jóvenes entre 15 y 18 años ya están casados. O sea, realmente evolucionan diferente. Muchos de ellos están migrando. Y pues realmente es por darles una oportunidad y porque también los estamos necesitando. ¿Qué sería lo ideal? Pues que se esperaran a los 18 años y todo. Pero ellos se están necesitando el trabajo y lo piden y llegan los grupos pidiendo. Ahorita no lo estamos permitiendo porque nuestra autoridad así lo decidió. Pero tú vas a Estados Unidos o vas a Europa y a los jóvenes de 13, 14, 15, 16 años les dan empleo. Les dan empleo. Trabajan en los veranos, trabajan si no acabaron la escuela. Entonces México no les está dando oportunidad a ese grupo de jóvenes que necesitan comer, que necesitan ayudar a sus familias, que viven en zonas rurales donde no hay ni siquiera escuelas. Entonces realmente es un tema de poder apoyar a la juventud en actividades no riesgosas y que por su madurez y por sus condiciones socioeconómicas y sociales, ellos a esa edad ya están casados. Entonces esa es una petición que tenemos para la Secretaría del Trabajo. Están analizándola y ojalá la puedan considerar. Pues muchísimas gracias por esta charla, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Por eso seguiremos platicando y tenemos que estar muy atentos a todo lo que sucede con ustedes y las demás industrias. Muchísimas gracias. Así es. Oye, María, nada más quería terminar con algo. El tema es que en nuestra labor social y con gran responsabilidad social, el Consejo Nacional Agropecuario ha hecho el esfuerzo más grande en la historia. No conocemos otro esfuerzo igual. Llevamos ya 17 mil toneladas de alimentación repartida a través del Ejército, a través de los DIF, de los bancos de alimentos, Canacar está poniendo el transporte. Ya llegamos a 5 millones de familias. ¿Por qué razón? Porque según el Coneval tenemos al 14% de la población en pobreza alimentaria y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad así. Y el día de hoy, en esta crisis, no ha faltado alimentos en ninguna de las mesas de nuestros mexicanos. Felicitamos a nuestros doctores y enfermeras, pero también a todos nuestros agricultores, a nuestros jornaleros, que han hecho un gran esfuerzo para que a este país le vaya bien. Excelente. Muchísimas gracias por esta charla y buenos días. Buenos días y gracias, querida Ana María. Gracias.